Donde los dos aportan a la relación. Entonces aquí el detalle es cuando el hombre es maltratado. Donde lo único que quieres llegar a tu casa es abrazar a tu esposa. O abrazar a tus hijos. Y te topas con lo primero. Que es un reclamo por X o Y situación que te pueda pasar. Entonces vienes de no sé cuántas horas de madreada en tu trabajo. A veces que no comes bien. Hay veces que no duermes bien. Hay veces que andas cansado. A veces que doblas turnos. Y cuando llegas a la casa lo único que recibes es. Es que yo te dije que no sé qué. Que no sé qué tanto. Entonces hay unos memes nuevos. No los has visto en TikTok. Que anda un vato allá arriba del edificio. Y casi se cae. Y lo dicen ahí. Y cuando llegue a su casa su mujer le va a decir. Es que ya nada es igual. Es que no siento lo mismo. Y el vato casi matándose ahí en el jale. Creas como un entorno de. De bueno, si llego a mi casa. O no llego. O qué hago. Entonces si lo haces por elección. Pues qué bueno. Porque tú elegiste estar con esa persona. Pero qué pasa que el día que el hombre que tienes a tu lado. Como mujer se cansa. Qué pasa el día que ese hombre que tienes como estampa. Te dice ¿Sabes qué? Hasta aquí. Y ya no más. ¿Por qué? Porque los hombres se cansan. Es un IV. ¡Gracias!